Desde niña enfrentando el destino, solo sin mi madre por el mundo voy. Mis hermanos pequeños quedaron y mi padre triste se fue y nos dejó. Hoy mi abuela y mis tías queridas seguimos creciendo con mucha escasez. Y así fueron pasando los años, fui enamorada así me casé. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será mi castigo? Yo sigo aquí enfrentando el destino, triste y desolada con un gran dolor. Dime Dios eterno, porque nuestra madre, porque nuestra madre se fue y nos dejó. Señor, tú que estás en el cielo y junto a ella me puedo pedir que me ayudes a enfrentar mi destino. Cuando creces sin padre y sin madre, pues toda la gente te quiere humillar. Y así me encontraba sin una salida, lloraba muy triste en mi realidad. Cuando te devuelvo a la noche a la escuela, pues a mis hermanos yo quise cuidar. Y si se preguntan de quién es la historia, soy Consuelo Ochoa y soy de Michoacán. Yo sigo aquí enfrentando el destino, triste y desolada con un gran dolor. Dime Dios eterno, porque nuestra madre, porque nuestra madre se fue y nos dejó. Con cariño para todos ustedes, una historia real. Por ahí están mandando saludos.